Jesús y Lázaro cantaban todo el día Su amistad a todos sorprendía Así en todo juntos siempre agradaban a Dios Oh, 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 oh Así en todo juntos siempre agradaban a Dios Oh, 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 oh Jesús salió de allí por largos días Lázaro enfermó, nadie comprendía Así en todo juntos vamos a buscar a Jesús Oh, 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 oh Así en todo juntos vamos a buscar a Jesús Oh, 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 oh Andaban preocupados Lázaro moría Jesús está seguro pues en Dios confía Un milagro pasará si lo puedes tú creer Oh, 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 oh Un milagro pasará si lo puedes tú creer Oh, 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 oh Lázaro sal, sal y vive Lázaro sal de la cueva Si crees en Jesús vivirás otra vez Lázaro sal, sal y vive Lázaro sal de la cueva Si crees en Jesús vivirás otra vez Todos sorprendidos Lázaro vivía Juntos otra vez llenos de alegría Así en todo juntos siempre agradaban a Dios Oh, 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 oh Así en todo juntos siempre agradaban a Dios Oh, 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 oh Lázaro sal, sal y vive Lázaro sal de la cueva Si crees en Jesús vivirás otra vez Lázaro sal, sal y vive Lázaro sal de la cueva Lázaro sal, sal y vive Lázaro sal de la cueva Lázaro sal, sal y vive 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 Lázaro sal y vive Lázaro sal, sal y vive Lázaro 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 Y templanza, tu espíritu nos da, na-na-na-na-na-na-na Un oso amoroso, que siempre está gozoso, en paz y muy gracioso Paciente el elefante, benigno y gigante, con su trompa sonará, na-na-na-na-na-na-na Un loro bondadoso, también muy amistoso, la fe lo hace virtuoso Manso es el cordero, que muestra su templanza, y alegre cantará, na-na-na-na-na-na-na Todos los días, bailando como este Y los niños, bailando como David Amor, goza y paz, paciencia y benignidad Bona, fe, paz, alumbre y templanza, tu espíritu nos da Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Israel, su fuerza sin igual, leones derrotó, ejércitos también, Dios andaba con él Fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré Una extraña mujer lo enamoró, el pelo le cortó y su fuerza perdió Se burlaban de él y cautivo fue, pero a Dios la amó con todo su ser Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo a todos venceré Na 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 na, na 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 na, na 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 na, siempre venceré Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó Na 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 na, na 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 na, na 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 na, siempre venceré Na 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 na, na 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 na, siempre venceré Na 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 na, na 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 na, siempre venceré Na 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 na, na na na, siempre venceré Todo el pueblo de Israel no tenían que comer Los soldados de Median, todos se querían llevar Y el pueblo buscó a Dios para darle salvación Dios llamó a Hedeón a pelear por Israel Para, 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 para Y siempre en Dios confiaré Para, para, para Y ya nada temeré Para, para, para Y siempre en Dios confiaré Para, para, para Y ya nada temeré Dios habló a Gedeón, yo siempre te guiaré Los trescientos vencerán, a todos confundirán La victoria tendré si conmigo estás cuidándome Para, 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 la trompeta tocaré Para, 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 y la torcha levantaré Para, 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 la vasija romperé Para, 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 y a todos venceré Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 y a todos venceré Y ya nada temeré Una joven fiel, obediente Valiente y alegre servía a Dios Siempre, siempre, siempre fiel Que servía sólo a Dios y nos acababa de Oh, 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 oh En la dificultad, nunca se alejó A Él le cantaba Tú eres mi Dios Para siempre, y siempre, y siempre Yo te seguiré Por siempre, y siempre me cuidarás Sola se quedó Junto a Noemí De ella cuidaba y no se apartó Siempre, siempre, siempre fiel Día a día trabajó Y al fin se enamoró Al ser obediente encontró el amor Siempre, siempre, siempre fiel Servía solo a Dios y buscaba de Él En la dificultad nunca se alejó A Él le cantaba Tú eres mi Dios Para siempre, y siempre, y siempre Yo te seguiré Por siempre, y siempre me cuidarás Tú eres mi Dios Para siempre, y siempre, y siempre Yo te seguiré Por siempre, y siempre me cuidarás Yo te cantaré No te dejaré Siempre danzaré Yo te cantaré No te dejaré No te dejaré Siempre danzaré Diez veces más Yeah Pequeños héroes Y Daniel Vamos Me llamaste a mí Vivo para ti Tú cuidaste de mí Siempre estás aquí Nos salvaste así Del león rugiente Y el fuego ardiente Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Somos diez veces más Mi amigo fiel Mi Dios y mi Rey Yo confío en ti Me haces feliz Nos salvaste así Del león rugiente Y el fuego ardiente Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Más y más y más Más fuertes Más y más y más Valientes Más y más y más Prudentes Somos diez veces más Tú me salvaste en medio del fuego Me rescataste de los leones Venciste a todos mis enemigos Somos diez veces más Tú los salvaste en medio del fuego Me rescataste de los leones Venciste a todos mis enemigos Somos diez veces más Diez veces más Pequeños héroes Diez veces más Elías anda con Dios Tiene una fe incomparable Con su voz el cielo abría Y le cantaba todo el día Eres el único Dios Quiero más de ti Y todos te conocerán Siento tu fuego en mí Cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí Cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Pueblo se reunió Eh, eh Para elegir Dios verdadero Construyeron dos altares Eh, eh, eh Solo con fuego no hablaría Eres el único Dios Tu altar arderá Y todos te conocerán Siento tu fuego en mí Cállelo sobre mí Cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí Cállelo sobre mí Llenándolo todo aquí Eh, 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 eh La, 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 la La, 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 la Es el único Dios Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí Eh, 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 eh Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí Eh, 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 eh La, 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 es el único news Navegaba con Jesús y una tormenta todo sorprendió Viento soplaba y se nubló, juntos cantaban la alegre canción Tu fuerte voz callaba los vientos, tu fuerte voz calaba a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres Rey Oh, 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 oh Olas golpeaban, tenían temor Y la barca se agitaba Y despertaron a Jesús Mientras cantaban la alegre canción Tu fuerte voz callaba los vientos, tu fuerte voz calaba a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres Rey Tú eres Rey Y con tu voz calmas los vientos y las olas Estás conmigo, tú eres fiel Estoy seguro en la tormenta Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres Rey Tu fuerte voz calla a los vientos Tu fuerte voz calma a los mares Cuidas de mí Jesús, tú eres Rey Dios está conmigo y venceré Cantaré muy fuerte y no me detendré Voy marchando y cantando, alegre estoy Aplaudiendo y gritando Con las manos arriba Dando vueltas y vueltas Voy marchando y cantando, alegre estoy Aplaudiendo y gritando Con las manos arriba Dando vueltas y vueltas Voy marchando y cantando, alegre estoy Aplaudiendo y gritando Con las manos arriba Dando vueltas y vueltas Voy marchando y cantando, alegre estoy Aplaudiendo y gritando Con las manos arriba Dando vueltas y gritando y gritando Con las manos arriba Dando vueltas y vueltas Vamos a saltar Vamos a invitar Y a celebrar ¡Suscríbete y gritando y gritando! ¡Suscríbete y gritando! Llegre estoy a la luna de tus brazos ¡Suscríbete y gritando! Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Edeón Y el corazón de David y el Espíritu de Dios Héroe, seré héroe de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe, y por la fe Tengo la fe de Abraham y el valor de Josué Tengo el poder de Jesús y por su sangre libre estoy Héroe, seré héroe de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe No temeré a las fuertes tormentas Ni a un ejército que se levante En ti confiaré y la victoria tendré No temeré a las fuertes llamas Ni al rugido de los leones En ti confiaré y la victoria tendré Héroe, seré héroe de la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Y por la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe En ti confiaré y la victoria tendré Y por la fe Tengo que seré héroe de la fe Y por la fe